bienvenidos al canal hoy día les traigo este maquillaje que está realizado con todos los productos de mercadona desde el más antiguo hasta más nuevo espero que les guste sobre todo estoy probando las las brochitas de mercadona que son esta y también estoy probando lo que es el corrector este que es de hidravital esto es nuevo para mí este no para mí y este es nuevo para todas me ha gustado tanto la brocha como el corrector espero que les agrade también ustedes y les dejo con el vídeo no olviden de suscribirse al canal y dejarme un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que así youtube se entere que yo existe en esta plataforma y le muestro el contenido que yo subo cada vez me estoy esforzando en hacerlo mejor vale muchas gracias por todo y ahora sí los dejo con el vídeo en este maquillaje voy a tratar de utilizar todos los productos que sean de deli plus todos bueno así está quedando miren lo que es el corrector este corrector de deli plus este es uno lo que sacó en el mes de abril me parece no recuerdo muy bien y esta brochita igualmente de deli plus vale ahí estoy acercando la cámara para que vean mejor la aplicación de los productos hay que se siente bien fresquito el aplicador bueno ahí está lo que es el corrector ya puesto en lo que es la parte del párpado la verdad que luego que es muy muy clarito vale ahí está aplicado lo que es el corrector miren como es la verdad lo he sentido bien un producto bien ligerito no es de alta cobertura para que vean miren aún se nota un poquito lo que es las venitas del párpado pero el aplicador se siente bien fresquito es lo bueno que tiene vale para este vídeo voy a utilizar las nuevas brochas que sacó mercadona sucede pinceles este de aquí miren que cookie muy primera muy primaveral y se deja ver que son brochas para ir de viaje vale para no llevar las brochas muy grandes pues uno se puede llevar este estuche tranquilamente con estas brochitas miren qué bonitas están y solamente yo las veo bonita aquí en el dibujo ahora voy a ver qué tal está en el que tal son miren recién compraditas ahí está miren que yo recién la he comprado ahí está le sacó el seguro es un estuche bonito un es de ser muy lindo tono amarillo aquí están las brochitas miren que están y aquí pues miren que tienen un bolsillo práctico para llevar su paleta una pequeñita y ya está está muy bonita voy a utilizar esta brocha de aquí para lo que es sellar el el corrector miren vienen con su protector más yo creo que la van después de lavarla se les puede poner el protector y miren otra vez están muy bonitas así es el modelito tal cual está en el dibujo tal cual son las brochitas sino que son pequeñitas son 4 como unos 8 dedos bueno son muy pequeñitas son especialmente para viajes y bueno vamos a ver que esta funciona porque se deja de su palito son muy flexibles vale aquí voy a agarrar este producto que es de del y plus igual este polvo matificante no se siente áspera ni tampoco pincha muy cookie las brochitas miren qué tamañitas más lindo para utilizar las brochitas otras de la de esta colección de brochitas que ha sacado del y plus voy a utilizar esta esta paleta de aquí que ya hacen como cuatro años que la tengo vale se llama maquillate de del y plus es de rostro y ojos y esta viene que tiene su espejo y estos colores sombras para los ojos y aquí tiene colorete bronzer iluminador aquí tenía una brochita y estos productos aquí son para cejas voy a utilizar esta de aquí que tiene punta para utilizar la paleta esta este acente viene con un plástico no viene como el protector de la otra que este es un plástico nada más ahí está miren qué chiquita queda bonita voy a tomar este tono de aquí este morado mire qué pigmentación tiene voy a ver si sirve esta maleta todavía ya que la tengo hace bastante tiempo este tono morado lo voy a poner en esta zona de aquí y lo estoy poniendo a toquecito y también lo estoy poniendo en la parte de este en la parte interna del ojo vale del párpado y lo estoy poniendo igualmente a toquecido este tono al ser tan chiquita las brochitas da a éste es muy precisa al poner este tono porque no es tan grande los pelitos no son tan grandes ni bultosos entonces da la opción de poner tranquilamente en esta zona de aquí porque es pequeñita ahí está el primer tono miren qué bonito sigue pigmentando después de tenerla cuatro años aquí conmigo que la tenía ahí archivada y bueno pues ahora para probar es las brochas le he querido utilizarla miren la pigmentación ahí está la pigmentación de esta paleta esta paleta ya del iplus la saca del mercado porque como bien saben del iplus saca sus productos limitados no saca para siempre son colecciones o productos sueltos pues limitados hasta una fecha pueden durar un mes dos meses y luego fuera voy a utilizar esta brochita de aquí que es como tipo lengua de gato igualmente viene con su plastiquito no tiene protector de los pelitos ahí estás así un poco lengua de gato pero bultosita no es totalmente plana y con esta brochita voy a tomar un tono para difuminar esta parte de aquí voy a tomar esta esta sombra de aquí vale la verdad es que son muy prácticas y muy suavecitas esta esta brochita los pelitos son sintéticos pero no no raspa no hace daño miren la verdad es que es muy práctica la brochita para utilizar voy a poner un segundo tono voy a poner un tono de estos brillos hitos voy a irme por el verde miren la pigmentación y lo voy a tomar si con el dedo que está esta esta sombra lo voy a poner con el dedo y luego lo voy a difuminar con la brochita miren que pigmentación tienen todavía la verdad que me sorprende bastante la pigmentación que tiene esta paleta todavía miren la pigmentación que tiene esta esta sombra todavía después mucho tiempo que ya las tengo guardadas la verdad que están muy lindas voy a utilizar esta brochita de aquí vale que es así es en punta es biselada es así su modelito es esta de aquí y con esta voy a agarrar el tono negro para darle un poco más de profundidad en las zonas que he puesto el moradito el tono que voy a agarrar es esta de aquí mismo de la paleta lo estoy poniendo aquí en esta zona vale para que le dé un poquito más de resalte para que resalte esta zona vale miren lo estoy poniendo sobre las sobre las pestañas en dirección de las pestañitas a la raíz de las pestañas bueno ahí están estos tonos que he tomado con las con las brochitas miren qué bonito voy a difuminar un poquito más miren cómo ha pigmentado la sombrita y la aplicación con las brochas ha sido de 10 la verdad que está muy bonita me está gustando bastante lo que son las brochitas porque son muy cómodas para utilizarla no pinchan, no hacen daño, no raspan y la verdad que está muy bonito y aparte de esto pues a mí me gusta bastante la paleta esta que está muy bonita también porque aún pigmenta después de cuatro años que la tengo miren cómo ha quedado lo que es este maquillaje con estos pinceles de Deli Plus estos últimos que ha sacado la verdad que están muy bonitos yo lo veo, no sé, aparte que son buenos de tamaños sus paletas son flexibles, no son duros, no pinchan, no raspan entonces está muy bien y aparte pues la paleta es igual apimentado de 10 no tengo primer para el rostro así que voy a utilizar este de aquí que ya se me está acabando este producto es de Dermacool, lo voy a ocupar porque ya es lo último este primer ya lo estoy poniendo con brochita esta brochita es de las tiendas del euro de los azares y pues el producto lo tengo que tomar así porque ya no queda casi nada este producto, este producto de Dermacool, este primer tienen partículas brillantes, vale, como chispitas de oro y eso hace que hidrate lo que es la piel y la dejas muy suavecita, muy muy suavecita la piel del rostro voy a utilizar lo que es la base de maquillaje ya saben que a mí se me rompió la base es esta de aquí, la base es este, este es su envase este yo me lo he vuelto a comprar y como se me rompió, se me quebró así por la mitad entonces para no tirarlo no tirar el producto lo vacié en este envase de aquí en este de cristal y la verdad que va bien ya me queda muy poco y lo voy a aplicar con lo que es la brocha igualmente me lo estoy poniendo con brocha y lo pongo de esta manera así muy poco no mucho, no quiero tan exagerado también bueno de esta manera de esta manera aplicó la base de maquillaje por el motivo que pues como lo tengo aquí en este envase pues me toca ponerlo con brocha esta brochita de aquí supongo que no es para poner la base entonces voy a ocupar otra que es igualmente de Deli Plus esta brocha de aquí también es de la marca Deli Plus y con esta la voy a aplicar la base y lo voy a hacer hacia toquecito y un poco arrastrando el producto miren como va quedando lo que es la base la verdad que esta base es muy bonita a mi me gusta no es de alta cobertura es media cobertura y la verdad que esta muy bonita es una base fluida como han visto lo único que hay que es trabajarla rápido porque no se seca y deja un poquito de manchitas pero si uno la trabaja rapidito se difumina o se aplica bien bonita ahora para la parte del cuello lo que hago es arrastrar el producto muy suavecito no con fuerza solamente para que unifique el tono vale del rostro y del cuello para que sea todo en uno y no sea doble color miren ahí esta lo que es la base tal cual se ve en la cámara tal cual se ve aquí presencialmente o sea se ve lisita la piel no se ve grumosa ni tampoco como cartón mojado nada se ve bonita 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 la piel para las ojeras para la parte de las ojeras voy a utilizar el mismo corrector que te hice en el párpado lo voy a cubrir en las ojeras que es hidravital y como he notado que esto es bien bonito es fresquito está bonito para que desinflame un poquito refresca un poquito lo que es las ojeras la verdad que está muy lindo el aplicador se siente fresquito ahora falta saber que tal funciona el producto en si y el producto lo voy a poner con una brocha el producto lo voy a difuminar o lo voy a aplicar con esta brocha que es de deli plus voy a aplicar de esta manera y luego igualmente lo voy a hacer con la yema del dedo para que difumine mejor y no quede tan marcado vale ahí está aplicado con lo que es la brochita ahora lo que voy a hacer yo con la yema del dedo lo voy a a mejorar vale para que se vea mejor lo voy a picar a poner así a toquecito para que esto difumine mejor lo que es el producto se siente pesadito bueno mejor dicho se siente pegajosito este producto no tan exagerado como el anterior yo tengo o si tengo o tenía uno anteriormente que saco con una edición limitada y la verdad que ese pues a mí no me gustó porque ese sí se siente se siente muy pegajoso bueno miren ha quedado así lo que es el el corrector está bien a mí me gusta como ha quedado esperemos que no no corte en las zonas de de las ojeras ahora sí voy a ocupar esta brochita de aquí de de la nueva marca y esta esta de aquí la voy a ocupar para sellar lo que es la el maquillaje vale lo que es la base y el el corrector igualmente voy a ocupar este de aquí este polvo matificante de deli plus como le dije voy a tratar de ocupar todo lo que sea posible de la marca deli plus lo estoy poniendo este polvo lo estoy poniendo toquecito con esta brocha ya que no es muy no es redonda o sea no no es redonda del todo sino que es un poco plana entonces da para ponerla poner hacia toquecito ahora lo que estoy haciendo es poner un poco de polvo también aquí en el cuello ya que puse base entonces lo que estoy haciendo es sellarlo también para que no manche la ropa bueno así ha quedado la base sellada con esta brocha nueva deli plus la verdad que ha sellado bien se puede manejar muy bien aparte miren como un lapicero o un bolígrafo tranquilamente se puede agarrar o sea no incomoda para nada el tamaño de la brocha ahí está miren lo que es la base sellada con el producto deli plus y esta brochita voy a poner un tono negro en la parte de las pestañas inferiores y lo voy a poner con esta brocha voy a tomar este tono mismo de la paleta que estoy ocupando es muy bonita la brocha es muy precisa el gruesor de la brochita esta es muy precisa para esta zona de aquí no es gruesa voy a utilizar este lápiz de aquí este delineador que es de la marca deli plus de su colección esclav este lápiz tiene brillito y lo voy a ocupar en la parte del lagrimal en esta zona de aquí no me gusta que se note la piel voy a tomar con la brochita misma este tono de aquí el morado que utilicé primero lo voy a tomar con la punta del pincel nada más y solamente con la puntita lo estoy difuminando este tono aquí junto con el negro y así va quedando miren la diferencia yo creo que de esta zona de aquí de este lado lo van a apreciar mejor así como lo estoy poniendo la verdad que solamente he tomado con la punta del pincel nada más he tomado la sombra y lo estoy difuminando directamente lo pongo para difuminar miren como ha quedado y lo he unido con la parte de la esquina del ojo y lo estoy uniendo con la parte de arriba vale para que sea solamente un solo tono una sola aplicada y no haya corte vale que no se vea ese corte de la sombra he limpiado la brochita aunque no parece pero he limpiado la brochita para agarrar el tono verde vale voy a agarrar con esta brocha el tono verde que puse y con esta brocha lo voy a poner este tono verde en esta zona vamos a ver si nos pigmenta bien el tono verde lo estoy poniendo desde el lagrimal hasta la cuarta parte del párpado vale y lo estoy mezclando o uniendo con el tono negro y el morado miren así está quedando ese maquillaje utilizando las brochas de Deli Plus las nuevitas que han sacado hace unos días ni siquiera una semana hace unos días nada más y miren que bonito trabajan pues ahí está ya aplicada la sombra verde miren como queda bien bonito para las cejas voy a utilizar este producto que es de Deli Plus igualmente es kit de cejas esto viene con unas plantillas para realizarse las cejas y también tiene su espejito este producto es así viene su crema tono oscuro y uno claro y la ceja me la voy a realizar con esta brocha misma que es de la colección de la brochita voy a tomar el producto la brocha ya la limpia y voy a tomar el producto con la brochita para que vean que esta brochita aquí tiene varias funciones no solamente para delinear sino también para hacerse las cejas y aquí la voy a realizar yo con esta brochita misma ahí está la ceja ya realizada con esta brochita la verdad que es práctica es muy práctica esta brocha si uno no tiene los pinceles estos que vienen dos en uno el cepillito y la brocha tranquilamente puede tener uno de estos vale esto y con esta brochita tranquilamente no se puede hacer las cejas bueno lo malo de este producto que es de deli plus bueno el tono ya ven que es un poco marrón yo soy pelo negro y las cejas marrón porque pues como que no queda entonces lo que voy a hacer es agarrar el producto de aquí de esta paletita para poder oscurecer un poquito más esta zona voy a agarrar este de aquí creo que es un poco más oscuro que este bueno así está quedando mejor voy a peinarla un poquito para sacarle un poco el exceso de producto y mejorar el tono para que vean no sé si se habrán dar cuenta pero este este lado de aquí esta ceja de aquí me sale mejor que esta de aquí no sé no tengo explicación procuro que procuro hacerlas bien hacerlas iguales pero me cuesta vale ahí están las cejas ya realizadas con estos productos la verdad estos productos ya les he dicho los tengo hace como 4 o 5 años cada producto tiene su año vale de cuando sacaron los productos por ejemplo esta paleta hace 4 años o 5 años que ya la tengo el el kit de cejas hace como unos 3 o 4 años que lo tengo y así sucesivamente pues los tengo ahí como van saliendo nuevos productos pues ahí se van archivando los otros vale ahí están las cejas ya realizadas miren que bonita esta está más bonita que esta de aquí aún siguen peleadas las cejas ahora el bronzer que voy a utilizar es de esta paleta de aquí es de la colección Esclat y esta viene así que tiene iluminadores tiene bronzer y tiene colorete pero yo de aquí solamente voy a ocupar lo que es el bronzer nada más lo voy a poner con esta brochita tan cookie miren como pigmenta este producto la verdad es que pigmentan bien lo único son polvosos y lo vamos a poner de a poco a poco no de golpe porque si no nos haremos un manchon lo pondré hacia toquecito a toquecito a toquecito lo estoy poniendo a toquecito nada más y subiéndolo hacia arriba a toquecito y subiendo para arriba miren que bonito que bonito se ve ya le he sacado el polvo y sigue habiendo más polvo en la brochita y lo voy a poner con esta brochita misma por acá se siente suavecita esta brocha no se siente ni muy flexible ni muy dura está bonita tiene su firmeza bien no es muy gorda y tampoco tiene exageradamente de pelos está bien voy a poner aquí un poquito para que sea de un solo tono y no sea de varios tonos de maquillaje ahora con esta misma brochita pero echafándola así un poquito voy a pasarla por aquí por mi nariz así de esta manera yo lo hago no quiero perfilar tanto mi nariz así está quedando este maquillaje utilizando estas brochitas tan cookie de Lee Plus miren que bonito que cookies que hermosas las brochitas muy útiles muy funcional se puede utilizar tanto yo creo que esta brochita también se puede utilizar para poner lo que es la base porque no es dura tampoco es muy flexible la verdad tiene su firmeza exacta esta paleta tiene iluminador pero no la voy a ocupar voy a ocupar otro voy a ocupar esta de aquí de la colección Cosmic este es así este no lleva espejo y este es así este me encanta miren se puede ir poniendo de a poco y si uno quiere más más cargado el iluminador pues se puede ir poniendo de a poco para que se note a kilómetros y lo voy a poner con esta brochita vale lo voy a poner miren así lo voy a hacer lo voy a chafar para poder poner este iluminador lo estoy poniendo así de esta manera la brochita y no lo estoy poniendo en esta zona de aquí el producto lo estoy poniendo a los costados para que si cuando yo lo apriete lo tenga así pueda poner con esta zona de aquí con esta parte de aquí con esta parte de aquí de la brocha no con el medio sino del costado miren para que vean un poco mejor lo estoy chafando estoy chafando la brocha y lo pongo así con la parte chafada y el producto así de costadito miren que bonito se ve y ya está bueno si creen que es demasiado producto con la brocha que se ha puesto el bronzer pueden ir difuminándolo un poquito más miren de esta manera para quitarle el exceso ahí está puesto el iluminador con la brochita la verdad que son muy prácticas de utilizar se puede utilizar para todo lo que es el maquillaje no es necesario tener un montón para utilizar cada producto con cada brocha se puede ir utilizando todas y limpiando y también utilizándolas se limpian y se usa con otro producto se van limpiando y se van utilizando la verdad que está muy bonito la verdad que está muy funcional las brochitas la máscara de pestaña que voy a utilizar es esta de aquí de mercadona de di plus es la pestaña de ángel su cepillo es así de esta manera es como un peinecito yo lo que hago es agarrarla desde la raíz se podría decir desde bien desde bien bien abajo de la raíz y las levanto les pongo el producto y levanto para que así no se baje tan pronto lo que es el rizado de las pestañas miren que pestañotas que se hacen miren que pestañota hace esta máscara de pestaña que dice pestañas de ángel da volumen panorámico miren que bonito que bonito se ve el maquillaje con esta máscara de pestañas de pestañas de ángel voy a utilizar este perfilador que es de la marca del iplus de su colección intensa voy a utilizar este labial de la marca del iplus igualmente es de la colección mystic y como ven el delineador o el perfilador de labios no concuerda mucho con lo que es el maquillaje pero con esto lo vamos a arreglar voy a ponerme este labial de aquí que es de del iplus igualmente de la colección supreme y este es así miren es este tono y esto lo voy a como lo que como que lo voy a perfilar los labios con este pincelito así plano lo voy a corregir un poquito aquí bueno así está quedando lo que es el maquillaje realizado con todos los productos con todos todos los productos de mercadona de su marca del iplus utilizando las nuevas brochitas que ha sacado estos días la verdad que quedan muy bonitas están muy bonitas las brochas me ha encantado muchísimo son muy funcionales se puede utilizar tanto para la sombra como para el delineador y también para las cejas tanto la una como la otra han visto que esta de aquí yo la utilicé solamente la puntita utilicé para difuminar el tono moradito en esta zona de aquí así solamente con la puntita y con mucho cuidadito para no pasarme ni rayarme sin mancharme lo que es el resto del maquillaje bueno así ha quedado este maquillaje con todos los productos de mercadona todos los productos que he utilizado aquí es de mercadona con excepción del primer que no tengo primer de mercadona vale pero todo todos los productos utilizados son de mercadona sobre todo las brochas nuevas que ha sacado mercadona que están son estas de aquí miren que estuche más lindo que neceser más bonito y las brochas pues son una maravilla son muy pequeñitas la verdad que son pequeñas pero son prácticas de agarrar no son muy muy no son incómodas para agarrar vale son muy prácticas bueno son muy funcional cada brocha se puede usar tanto para poner bronzer como para poner iluminadores o sellar el maquillaje estas tres brochitas igualmente son multifunción por decirlo de esta manera vale esta brochita ya la ocupe tanto para el maquillaje del párpado de arriba como para poner esta zona de aquí también para para difuminar el tono moradito con el negro y solamente utilicé la puntita esta de aquí la utilicé tanto para sellar vale sellar el bueno sellar no difuminar una sombra clara con el morado y la verdad que va muy bien también se puede utilizar para poner lo que es iluminador en esta zona de aquí de la nariz y la puntita se puede utilizar muy bien esta de aquí que es de esta manera así bisaladita yo la utilicé para poner el delineado negro de la pestaña en la parte superior en esta zona y también lo ocupe para poner para delinearme las pestañas inferiores y lo he ocupado para hacerme las cejas entonces son multifunción no es necesario tener un montón de brocha o tener una brocha para cada para cada paso del maquillaje viene con dos, tres, cinco brochitas y es este maquillaje la verdad que ha quedado muy bonita me ha gustado muchísimo y las brochas me han encantado porque son prácticas de llevar para cuando uno va de viaje es muy bonita es muy pequeñita y pues en tu maleta de viaje o de mano pues tranquilamente lo puedes poner porque también aparte de esto aparte de eso que es muy pequeño el estuche es muy práctico de llevarlo también puedes poner aquí en la parte de adentro que tiene un bolsillito tiene para poner otras cosas vale puedes poner una paletita así pequeña de cuatro tonos así como esta de aquí vale tranquilamente una paletita tranquilamente te entra aquí así pequeñita de cuatro tonos o una paleta de cuarteto como le quieran llamar y ya está vale tranquilamente te lo puedes llevar la verdad que está muy bonita las brochitas me han gustado muchísimo y las seguiré ocupando utilizando y bueno pues para eso están para utilizarlas vale espero que les guste este video y bueno pues espero que les guste este video espero que los disfruten como yo he disfrutado haciendo este maquillaje con todos los productos de del iplus la verdad que todos los productos son de de la marca del iplus de mercadona con excepción del primer que ya me voy a comprar un primer para utilizarlo para poder tener todo lo que es una colección completa lo que es de mercadona y el día que quiera hacer un maquillaje otra vez así con todos los productos de mercadona tenga todo completo vale acerca del acerca de este corrector la verdad que va bien miren no hay a mí no me ha hecho pliegue miren nos ha juntado lo que es las líneas vale aquí en esta partecita mayormente a uno se le cuartea un poco bueno a mí me pasa vale ahí se me acumula un poquito de maquillaje pero la verdad que con este producto de aquí de hidravital este corrector está muy bien en principio lo estoy viviendo que está bien vale porque dice corrector fluido antiarruga hidratante corrige y previene las imperfecciones del contorno de ojos entonces no solamente no solamente es para dar luminosidad a estas zonas de aquí vale donde uno se pone el corrector sino también corrige corrige las arruguitas o sea es un rellenador de arruguitas que tranquilamente pues se puede poner uno producto y no marca la verdad que está muy bonito y aparte que el aplicador es muy fresquito vale pues nada hasta aquí sería el video de hoy día probando las brochas de Deli Plus las nuevas y el corrector espero que les guste y pues nada les invito a que se suscriban que me dejen un me gusta y que activen la campanita de notificaciones para que así youtube les avise cuando yo subo videito vale nada muchas gracias por apoyarme hasta ahora por ver mis videos ya sé que no son los videos de alta categoría pero es lo que puedo hacer y cada día pues cada vez me esfuerzo mucho más en hacer los mejores vale muchas gracias y nada hasta aquí sería todo adiós ¡Gracias! Gracias.